Porque este martes el presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó personalmente en Holanda la memoria de la demanda de su país en contra de Chile en La Haya. Para analizar este tema, estamos aquí en CNN con el ex senador y uno de los 35 miembros del Consejo Asesor de nuestro país por esta demanda marítima, Carlos Ominami. Señor Ominami, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El canciller Heraldo Muñoz ha calificado este documento y esta demanda de artificiosa que carece de fundamento jurídico y que revierte un proceso de diálogo. ¿Cómo califica esta definición? ¿Está de acuerdo con el canciller? Yo estoy de acuerdo con el canciller de que revierte un proceso de diálogo. ¿Y qué es artificiosa? La opinión no es jurídica, por lo tanto quisiera escuchársela también a los juristas. Yo no conozco la presentación boliviana y de ese punto de vista me parecería completamente irresponsable pronunciarme respecto a un texto que no conozco. Pero él dice que es artificiosa. Creo que es un tema que hay que ver. Yo no quisiera pronunciarme respecto de ese tema sin conocer el texto. Y además agregando lo siguiente, yo no soy jurista, no soy experto en derecho internacional. Me he ido informando, tengo una formación general en estos temas, pero la opinión que yo puedo entregar, y creo que esa puede ser también mi contribución al Consejo Asesor, no es sobre la base de entregar una opinión jurídica, que esté en la frontera del conocimiento técnico en este plano, sino que una opinión más política, una opinión que tenga que ver con los intereses, con lo que yo entiendo son los intereses más generales del país. Y en ese sentido... En el punto donde yo estoy totalmente de acuerdo con el canciller es que esto no ayuda al desarrollo de las relaciones entre Chile y Bolivia, no ayuda al enfrentamiento del tema que Bolivia quiere resolver, porque esto ya quedó desgraciadamente puesto en sede judicial. En consecuencia, que debería ser objeto de un entendimiento sobre la base del diálogo bilateral entre Chile y Bolivia. ¿De ese punto de vista habría avanzado más en ese sentido? Yo creo, yo creo, yo creo. Porque hoy día el presidente Morales también planteaba su esperanza en que este gobierno, dice, de una presidenta socialista, se abra a dialogar mucho más que gobiernos anteriores. ¿Usted cree en esa expectativa y en ese sentido, por qué si él cree en eso, sigue manteniendo esta cuerda en el plano judicial en la área? Bueno, yo creo que esa pregunta es que se hace al presidente Morales. Yo he tenido ocasiones de conversar con nuestros amigos bolivianos para hacerles presente que la ventilación de este tema en la área no ayuda. Ahora, a su juicio. Que la ventilación de este tema en la área hace que la Cancillería chilena tenga que reaccionar de la forma como lo ha hecho, diciendo, mire, que teníamos una agenda de 13 puntos, nosotros estábamos de acuerdo con mantener el diálogo en torno al tema marítimo, el punto 6 de la agenda, pero visto que Bolivia tomó la decisión de presentar esto en la área, bueno, pues bien discutiremos esto en la área. Y esto es bien lamentable, yo creo que este tema es fondo, Matilde, que sean un conjunto de personas, que no los conocemos, la mayoría de ellos no han estado nunca ni en Bolivia ni en Chile, que sean ellos los que tengan que resolver un problema que queramos resolver los chilenos y los bolivianos. De ese punto de vista, yo creo que estar en la área es un fracaso de la política y la diplomacia de ambos lados, de Chile y de Bolivia. Usted opina que Bolivia debe tener salida soberana al mar, ¿cómo sería esa salida? Mire, yo opino que Chile y Bolivia tienen que entenderse, yo opino que Chile y Bolivia siendo parte de la misma región, del continente sudamericano, deben tener una vocación de entendimiento y no de confrontación. Yo opino que los intereses permanentes de Chile debieran llevarlo a buscar una solución armoniosa, una relación armoniosa con nuestros vecinos y la existencia de un conflicto, vivido por lo menos como Bolivia, por Bolivia como un conflicto, que genera por lo demás unidad nacional en una presentación de este tipo, es un problema que Chile tiene que poder resolver. Con soberanía, sin soberanía. Bueno, pero vámonos al tema concreto. Bolivia quiere una salida. Matilde, yo creo que hay que buscar una solución. Soy de las personas que desde el mundo de la izquierda y el progresismo han estado permanentemente planteando la necesidad de buscar una solución. ¿Me deja preguntarle? ¿Usted me dice cuál es la solución y yo se la puedo dar? Sí, quiero saber cuál es esa solución. Porque, o sea, si hablamos de solución y entendimiento, concretamente Bolivia lo que quiere es salir al mar. ¿Chile le puede dar una salida al mar? ¿Cuál sería esa salida? Yo no sé, no le puedo, te lo digo francamente, no le puedo responder esa pregunta. A lo largo de la historia se han presentado distintas soluciones, me parece a mí. No obstante tener una visión extremadamente crítica de todo lo que fue la acción del gobierno militar. Creo que en este plano el gobierno militar fue capaz de sentarse a la mesa, abrir una discusión con el gobierno boliviano de la época, con el general Banzer, y llegar a una solución que fue la llamada solución de Charaña. Creo que esta fórmula del corredor, que no corta el territorio nacional y que por esa vía le da una salida soberana al mar a Bolivia, era una buena salida, que fue entendida así, considerada como tal, por las fuerzas armadas chilenas, por el gobierno existente en esa época, que era un gobierno particularmente defensor de los intereses nacionales. Yo creo que esa salida era una buena salida, desgraciadamente no prosperó. No prosperó también porque Perú tenía algo que decir, y en ese sentido, ¿no es populista plantear una salida en ese aspecto cuando se sabe que Perú probablemente la va a negar? No, yo creo que no. Lo que me parece a mí es que nosotros debiéramos, y espero que en el curso de este proceso, independientemente de que estemos en la haya, se puedan desarrollar por vías paralelas, por vías no oficiales, por vías oficiosas, por instancias que apelan a la buena voluntad de las partes, diálogos de ciudadanos, buscar algunas fórmulas de entendimiento que permitan que Bolivia y Chile encuentren una solución, porque la revista era Matilde. Para Bolivia esto es un problema, pero para Chile también es un problema. Nosotros no basta con tener la razón jurídica. A mí me parece que lo que se ventila ahora comienza a ventilarse en la haya, en propósito de Bolivia, es completamente distinto a lo que se ventila respecto de Perú. En el caso de Perú había una discusión respecto de limitación marítima. En el caso de Chile con Bolivia no la hay. El tema del tratado de 1904 es un tratado que ahí está y que es una razón jurídica del Portugal Catedral. ¿Y qué valor tienen para usted los tratados? Yo creo que es un tratado en buena idea y de forma. Es un tratado que por lo demás Bolivia no va a ser cuestión de él porque saben que eso no tiene ningún fundamento. Entonces esto no sería revisar un tratado. No, en absoluto. ¿Se habría abrir una lista distinta? No conozco los detalles de la presentación de la memoria, pero se conocen los aspectos básicos. Lo que va a hacer Bolivia es apelar a una doctrina. Hay una doctrina mucho más reciente dentro del derecho internacional, que es la llamada doctrina de los actos unilaterales de los estados. ¿Qué es lo que dice esto? Que a través de distintas manifestaciones que los estados pueden hacer, se van creando ciertas expectativas, se van creando ciertos derechos, estos derechos expectaticios. Esta no es la primera vez que la Corte se va a ver confrontado a una discusión de este tipo. ¿Cuál es su antecedente? Hay dos antecedentes. Hay un caso que es muy famoso, el caso de Australia y Nueva Zelandia contra Francia, que lo ganaron Australia y Nueva Zelandia, que hicieron ver que las declaraciones que había hecho el gobierno francés en el sentido de que iba a suspender todos los ensayos nucleares, habían creado una expectativa, habían creado un derecho por parte de esos países que eran las víctimas de esos ensayos nucleares. Y pues bien, la Corte falló a favor de los países que reclamaban en esa dirección. Hay un ejemplo de cómo la Corte se ha hecho eco de esta doctrina de los actos unilaterales. Entiendo que hay otro caso con Noruega a propósito de Nueva Zelandia. Usted dice que esto es un fracaso para las dos diplomacias llegar a la Corte Internacional de Justicia. Pero la Corte Internacional de Justicia acaba de fallar no solamente en derechos, sino que en lo que llaman justicia, soberanía, más que soberanía, una decisión salomónica. Entonces Bolivia puede pensar que no tiene nada que perder. ¿Qué le parece esto? Una Corte jurídica que no juzgue en derecho. Yo creo que la Corte juzgue en derecho. Déjeme decirle. Hay que leer los estatutos de la Corte. ¿Cómo se entiende el fallo? Se entiende perfectamente. La Corte falla en derecho y buscando la paz en el mundo. Eso es lo que ha hecho. La búsqueda de la paz. La búsqueda de la paz tiene que compatibilizarse con el fallo en derecho. Y en ese sentido lo que estableció la Corte en el caso de Chile y Perú fue una razón jurídica compartida. Le dijo a Chile, mire, usted tiene razón. Existía tácitamente, tácitamente, una delimitación marítima, pero usted no me puede demostrar, no pudo demostrarme que esa delimitación llegaba hasta las 200 millas. Pues bien, yo le acepto la delimitación, pero la bisectriz se traza a partir de las 80 millas. Desde ese punto de vista, yo creo que Bolivia, Bolivia está buscando, está buscando que la Corte falle considerando antecedentes de derechos, pero buscando también la paz. Y ese puede ser un argumento, puede ser un argumento que entiendo yo, la presentación boliviana busca motivar. Ahora, te reitero. También puede ser un arma de doble filo, porque si la Corte busca la paz y todos los países van a buscar la revisión de sus tratados, puede quedar una situación bastante complicada en términos de frontera. Totalmente de acuerdo. Y un argumento que también he dado, le he dicho a los amigos bolivianos que están en esto y que eso pesen bien. Si ellos pierden, si la Corte dice, no hay ninguna razón para que nosotros, Corte Internacional de Justicia, le digamos a Chile, siéntese a negociar de buena fe. En ese momento, yo no sé qué es lo que va a hacer Bolivia. Bolivia se habrá quedado sin argumentos, habrá perdido las razones, habrá también su razón en política, su razón efectiva. Habrá quedado desprovista de fundamento. Por eso que es bien delicada la situación. Ahora, yo creo que el drama de todo esto, que finalmente es cierto lo que dice el presidente Morales. El presidente Morales lo que ha dicho hoy día es que Bolivia no se va a resignar nunca. Por los siglos de los siglos no se resignará nunca y tendremos el problema. Entonces, tratemos de buscarlo. Lo que creo que además sería, en sentido contrario, Matilde, bastante dramático, es que Chile tuviera que sentarse al cabo de unos años a negociar de buena fe con Bolivia. No porque nosotros quisimos, sino porque una Corte Internacional no obligó. Eso me parece a mí que sería dramático. Entonces, yo espero que eso no ocurra y que podamos, en el curso de este proceso, por lo que hay en las cuerdas paralelas, inventar algo más inteligente. Si Bolivia recupera el mar, ¿por qué no recupera el resto de los territorios perdidos en la guerra del Pacífico? Porque no está, porque no es del caso, porque no tiene ni la fuerza política, porque no hay... ¿Pero eso puede ser el segundo paso? No, yo creo que no. Yo francamente no creo en eso. Creo que las naciones tienen suficiente inteligencia, los gobernantes tienen los pies suficientemente puestos en la tierra como para aspirar a cuestiones que sean razonables. La aspiración de una salida al mar de Bolivia es una aspiración que, políticamente, en el mundo, es una causa correcta. Si usted va a Estados Unidos y le pregunta al presidente de Estados Unidos, le pregunta a quien quiera, he tenido la ocasión de hacerlo. No se entiende, no se entiende en el mundo, no se entiende en América Latina, porque Chile... Bueno, pero no es el único país que no tiene mar. Pero no se entiende, no se entiende por qué Chile, teniendo más de 4.000 kilómetros de costa, no es capaz de abrirle un acceso al mar a Bolivia. El problema es más complejo. Yo creo que el mundo no entiende todas las complejidades, pero en la suma y en la resta, si Chile quiere tener el liderazgo conceptual, Chile quiere ser un país que juegue un papel pionero en la integración, sea un país que, como lo hemos dicho tantas veces, no sea simplemente un buen alumno del curso, pero siendo pesado, siendo mal compañero, sea también un buen compañero, tiene que buscar resolver este problema. Y en ese sentido, ¿puede ser el mar una moneda de cambio? Yo creo que no es una moneda... A lo mejor la palabra suena fea. A lo mejor suena. Yo por eso creo que es mejor sacarla. Como suena feo es mejor sacarla. Pero en la práctica puede ser así. Está siendo bien práctico. Yo creo que lo que hay que hacer, lo he dicho, creo que así como hicimos, y yo fui parte de esa política, cuerdas paralelas con Perú, entender que teníamos un conflicto en la Haya, pero que ese conflicto había que manejarlo en una cuerda y que no debiera esto significar empantanar, congelar la relación en otro ámbito. Creo que hay que hacer en el curso con este proceso, relaciones comerciales, relaciones de inversión, relaciones económicas, que pudiéramos abrir también una discusión respecto de cooperación minera, cooperación energética. Chile y Bolivia son poseedores de las principales reservas del litio del mundo. Podemos hacer cosas en conjunto. Yo tengo la sensación de que si somos capaces de generar masa crítica que permita intensificar nuestra relación, el tema de la mediterranidad puede plantearse sobre bases distintas y encontrar vías de solución que hoy día aparecen tan lejanas. ¿Cuál para usted, se lo vuelvo a preguntar, se lo pregunté al principio, cuál sería la mejor forma de que Bolivia tuviera mar? A mí, mire, yo de lo que conozco a lo largo de la historia, hay mucha gente que ha trabajado en esto, hay muchos gobiernos, hay muchos presidentes que han buscado soluciones, presidentes de muy distinta orientación política, la buscó el general Pinochet en su momento, la presidenta Bachelet también, cuando se abrió en su gobierno la agenda de 13 puntos, dijo, mire, un punto sexto, solución a la mediterranía de Bolivia, también se abrió, esa solución. El presidente González Vidal hizo un esfuerzo grande durante finales de los años 40, a principios de los 50. O sea, se crearon expectativas. Entonces, no, yo simplemente, simplemente, no me cree más problemas los que yo pueda tener en relación con esto, lo único que estoy haciendo es remitirme rigurosamente a los hechos. ¿Estás solo en este grupo de los 35 miembros del equipo sector? No nos hemos reunido, pero yo creo que se trata de un grupo, no conozco a todas las personas que están allí, conozco, conozco sí, algunas. Creo que en un grupo de 35 personas me parece a mí que sería raro que yo me quedara tan solo. Tengo la sensación de que puedo tener buena compañía, pero tendrán que ser esas personas las que se manifiesten. Y en ese sentido, ¿su voz la siente como testimonial para marcar la diferencia, para que no sea un grupo de voces homogéneas? ¿O cree que efectivamente una voz disidente puede tener alguna injerencia en las decisiones finales? Mira, yo no me voy a poner en la condición de disidente respecto de un grupo que no se ha reunido y que no se, del cual no se conocen todavía, pues le van a hacer sus orientaciones básicas. Convengamos además también lo siguiente, se trata de un grupo asesor que no va a definir. Aquí la decisión es finalmente la adopta la presidencia de Chile. ¿Por eso es testimonial su representación? O sea, todo este grupo asesor, por definición, tiene un carácter testimonial porque no es nuevo consejo resolutivo. Ahora, yo creo que la idea, la intencionalidad de la Cancillería fue la de convocar un grupo que exprese la diversidad de Chile. Y en esto sí yo quiero ser enfático. El mundo progresista de Chile, a lo mejor no somos la mayoría, pero el mundo progresista, la izquierda chilena, el progresismo chileno, ha siempre reconocido que existe un problema entre Chile y Bolivia y que ese problema tiene que resolverse por la vía de facilitar una salida al mar en las condiciones en que Bolivia y Chile puedan acordarlo. Eso ha sido parte de las definiciones del mundo progresista y me parece a mí muy dramático Matilde, que haya gente que se supone que actúa desde el mundo progresista y lo único que hace es satisar el odio, el rencor y las bajas pasiones de un nacionalismo a mi juicio completamente tranochado. ¿Se refiere al diputado Tarú? Creo que eso, lo digo francamente, creo que eso no ayuda. ¿Se refiere al diputado Tarú? Me refiero a aquellas personas que afortunadamente son pocas, que buscan notoriedad, utilizando los grandes temas de la política internacional y particularmente los temas tan delicados de la política vecinal, para buscarse una popularidad y de otra manera no son capaces de generarla. Porque el diputado Tarú dijo que usted, digamos, criticó abiertamente su nominación dentro de este grupo, dijo que su voz iba a tener repercusiones y tal vez perjudiciales para Chile en este caso. Eso me parece que es un despropósito completo porque no soy parte del equipo de la defensa judicial, no soy abogado, no soy experto en derecho internacional, soy un ciudadano que va a opinar como he opinado por los demás desde siempre, no solamente yo, sino que mucha gente que es parte de mi sector, del mundo, de mi cultura política. Y desde ese punto de vista creo que ese temor es completamente infundado. Ahora usted dice, el área, el ala progresista está, digamos, con mis planteamientos, pero la presidenta Bachelet es del Partido Socialista, el canciller Heraldo Muñoz es del PPD, sin embargo ellos están defendiendo una posición contraria en la Corte Internacional. Yo creo que les toca, yo creo que justamente desgraciadamente es una de los efectos negativos de esta presentación, es que obliga a que los distintos sectores, las distintas personas, las autoridades tengan que situarse en un ámbito que es distinto y ya estamos situados en el ámbito de la Corte. Entonces yo creo, yo creo que Bolivia no tiene la razón jurídica, no tengo la menor duda respecto a eso. No soy jurista pero no tengo la menor duda de que Bolivia no tiene la razón jurídica. Bolivia puede tener otras razones, tiene que apelar a otros argumentos y desde ese punto yo creo que esto es una tragedia, porque estamos en una sede mala, yo creo que es una sede mala para Bolivia, pero también es mala para Chile. No es bueno, no es bueno como imagen internacional convengamos que Chile después de haberse pasado cuatro años ventilando un conflicto con Perú en la Haya, estemos saliendo afortunadamente muy bien de ese pleito, pues estamos entrando en otro. Señor Minami, ¿y puede Bolivia llevar un caso que no es jurídico al tribunal de la Haya siendo que convengamos en un caso político y diplomático? Bueno, eso es la corte la que va a tener que resolver, ellos han hecho un esfuerzo hasta donde yo conozco, hasta donde yo conozco han movilizado una buena parte de la inteligencia judicial internacional, hay grandes abogados que están detrás de la demanda boliviana y veremos qué es lo que eso da. Yo en todo caso si reitero lo siguiente, que la controversia entre Chile y Bolivia no se agota, solamente en el plano judicial, esto es una controversia que le va a permitir a unos pocos estudios de abogados que son grandes expertos en esto ganar mucho, pero mucho dinero y yo no sé qué tanto podrá avanzar la causa de la buena relación entre Chile y Bolivia, desgraciadamente. ¿Cuándo se juntan por primera vez? ¿Con quién? ¿El equipo asesor de los 25 minutos? Yo soy un modesto integrante de ese consejo asesor, no he sido convocado y tendrá que el canciller tomar una determinación al respecto. Carlos Ominami, muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile conversando con nosotros, muy buenas tardes. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias, esto es Primera Edición, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!